San Antonio Zacatepeque, San Marcos. Un pueblo del occidente de nuestra patria con 477 años de historia y que fue considerado oficialmente municipio el 14 de marzo de 1950. Sus inicios fueron en lo que conocemos hoy como San Antonio Chiquito. Para expandirse posteriormente a un lugar conocido como Ciénaga de los Rivera. Su nombre se debe a que como la mayoría de los pueblos en Guatemala, se abocaban y dedicaban a un santo patrono para que estuviera bajo su protección. Y luego Zacatepeque, voz nahuatl, que significa cerro cubierto de hierba. El municipio que se mece bajo el regazo del cerro Zaquibuts está a una altura de 2.339 metros sobre el nivel del mar y con una extensión territorial de 79 kilómetros. Dada sus condiciones topográficas, en tan poco territorio, posee tres microclimas. Por tal razón, sus cultivos son tan diversos, pudiéndose cosechar desde frijol, maíz y toda clase de verduras, hasta café en la parte baja. Su población se dedica en la gran mayoría a la agricultura y últimamente ha tomado gran auge la horticultura. Todo esto se debe a la riqueza de sus suelos y el trabajo de su gente, pero principalmente por la bendición de Dios. Es de resaltar el hecho de que este municipio es pionero de la implementación y uso de los sistemas de miniriego desde los años ochentas. Idea que incluso fue exportada a los países de Sudamérica. Como dato curioso, podemos decir que este municipio, por un efímero tiempo, no perteneció al país de Guatemala. Esto sucedió porque a partir del 3 de abril de 1838, San Marcos, departamento al cual pertenece, pasó a formar parte del Estado de los Altos hasta el año 1840. Su riqueza natural y cultural es tan hermosa como diversa y dentro de sus atractivos podemos mencionar la cumbre del cohete, el balneario Los Tres Chorros, el templo Minerva y principalmente el cerro Saquibuts, escalado muy a menudo por turistas nacionales y extranjeros a quienes les gusta hacerlo por ser de fácil acceso. En este cerro, también se llevan a cabo muchas ceremonias mayas, pues dentro de él existen tres centros ceremoniales, donde se pone de manifiesto la fe de la cosmovisión maya, dentro de sus distintos altares. Para celebrar a su santo patrono, se celebran durante el año dos ferias, la primera en honor a San Antonio Abad. En julio, se celebra con igual alegría la feria dedicada a San Antonio de Padua, en la que se elige a la reina infantil a su cenita de junio, para resaltar la belleza de la niñez antoniana. En esta feria, también se llevan a cabo distintas actividades culturales y deportivas, resaltando el desfile alegórico en el que se pone de manifiesto el ingenio y la creatividad de la comunidad educativa. Es tradición degustar en el parque central, de exquisitos platillos típicos, el delicioso caldillo de carnero, acompañado de tamalitos envueltos en hoja de canaque. San Antonio Zacatepeque es un pueblo pequeño. Sus calles son estrechas, esperando para cuando nos volvamos a saludar, podamos hacerlo estrechándonos la mano y dándonos un abrazo fuerte. En esos lugares que están llenos de luminarias, y el nista malero, asomándose detrás de la cumbre. No, no es un pueblo grande de primer mundo, pero tiene una belleza que ya quisieran tener otros pueblos, otras ciudades. Pues por doquier que dirijamos la mirada, encontramos una montaña, un celaje, un camino, que nos llenarán la retina de belleza y encanto para inundar nuestra alma de paz y felicidad. San Antonio Zacatepeque encierra en la pequeñez de su territorio, detalles que lo hacen único. El esfuerzo y el trabajo de sus habitantes, la fertilidad de sus tierras, sus cerros y montañas, y la belleza y encanto de sus mujeres. No, no es un pueblo grande, pero los que nacimos aquí nos sentimos orgullosos de sus costumbres, de sus tradiciones y de nuestra gente. Y porque es un pueblo pequeño, todos lo llevamos en el corazón. ¡Que viva por siempre San Antonio Zacatepeque, orgullosamente la hortaliza de Occidente! ¡Gracias!